Música Somos Tabletuvo y nos vamos pa' atrás Esperamos verlo de nuevo en carnaval Tabletuvo estamos aquí Y yo les vine a divertir El año que viene volveremos a estar Nos tenemos que Nos tenemos que Nos tenemos que Quedir, Quedir, Quedir Hey! 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 Soy Tableta muy feliz, muy feliz Y no dejo de cantar, de cantar Todo el mundo pide beat, todo el mundo pide beat Cuando dejo de cantar Todo el mundo pide beat, todo el mundo pide beat Cuando dejo de cantar Haciendo palmas y dando un grito Hey! Escúchate canto mi despedida Haciendo palmas y dando un grito Hey! Levántate y sigue mi melodía Vamos! Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba, bailando las las y yo quiero, quiero, quiero ver Vamos el recinto Arriba, arriba, bailando las las y yo quiero, quiero, quiero ver La mano así ¡Baila! 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 ¡Baila!